Su pasión por el agua la ha llevado a transformar su vida y la de muchas personas. Es nadadora de aguas abiertas y es justamente a través de sus nados y brazadas que inspira a muchos a realizar sus sueños. Fortaleza, resistencia y mucho control mental es lo que hace que siempre llegue a la meta. Nace en el año de 1968, un 23 de noviembre. Es campeona de máster nacional desde 2002 a la fecha. Es ganadora de la triple corona de aguas abiertas, la cual consiste en nadar el canal de Catalina, el canal de La Mancha y alrededor de la isla de Manhattan. Ha obtenido infinidad de premios y reconocimientos, pero sin duda su logro más importante es Quiero Sonreír. Fundación que ayuda a niños con labio y o paladar hendido, padecimientos oncológicos y cáncer de escasos recursos. Hoy recibimos con mucho gusto en el último pitazo a la gran nadadora de aguas abiertas, Mariel Tzoli.